La tercera temporada del anime de Red Zero se deja ver con este trailer y esta nueva imagen promocional. Pero antes de ir con toda la información te recuerdo que en los comentarios me puedes dejar cualquier pregunta o cualquier sugerencia de vídeo para ir haciéndolo en un futuro. Y ya que estamos no te olvides de suscribirte al canal porque así no te pierdes nada sobre el mundo del anime. A ver y es que ya hace varios meses del anuncio original de la confirmación de la tercera temporada de Red Zero. Más o menos sobre finales de marzo de 2023 nos confirmaron que Red Zero volvería con su tercera temporada del anime. Bien a continuación te dejo con la nueva imagen de la tercera temporada del anime Red Zero. Aunque siendo sincero no da para mucho. Pero bueno pero ya es algo es que no tenemos absolutamente casi nada. También en la descripción os voy a dejar el link del trailer y digo trailer entre comillas porque es un trailer entre comillas. Y es que apenas se ven cosas de la tercera temporada se ven más de la segunda que de la tercera. Pero bueno os lo dejo en la descripción. Y ahora vamos a comentar un par de cosillas sobre la temporada 3. La historia original de Red Zero cuenta a día de hoy con un total de 34 novelas ligeras. De las cuales por ahora tan solo se han adaptado las 15 primeras. Es decir queda mucho material por adaptar aún. O sea le pueden hacer muchas temporadas. En cuanto a la fecha de estreno podemos concluir que la tercera temporada no está ni cerca. Personalmente yo creo que nos iremos a 2025. A ver que esto puede cambiar pero ya os digo yo que queda lejos. Ojalá me equivoque y vengáis al vídeo a decirme que soy un mentiroso y que fallo siempre. Pero ya os digo yo que hasta 2025 poco. Sinceramente esta muestra me ha dejado un poco frío sobre Red Zero. Ya necesitamos un poquito más de material de la tercera temporada. Y es que hace ya más de dos años que concluyó la temporada 2. Vamos tenemos que dar hasta gracias de que por lo menos nos han dejado esa imagen. Y bueno chavales si te ha gustado el vídeo deja tu like, suscríbete y nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!